hola cómo están estamos una vez más aquí desde bonivia a todo el mundo como siempre en el negocio segundo programa hicimos en el negocio estamos en contacto una vez más que igual estar con todos ustedes querido kenneth querido wolfgang cómo estás pues estamos muy contentos de estar nuevamente en sus pantallas y en sus parlantes a través del internet o de la radio pues estamos saliendo en más de un lugar a la vez gracias a la tecnología que nos coordina en vez de ángel ángel un gran saludo para ti es nuestra querida amiga jimena quiroga hola jimena cómo estás hola cómo están bien allá hola cómo están soy jimena cómo has estado que me muy bien bueno que no estés bien estamos en un nuevo escenario blanco no porque nos habíamos quedado sin presupuesto lo que pasa es que quería usar esta imagen de blancura lo que pasa es que ahora nos auspicia una empresa bueno vamos a empezar el programa puedo decir de qué se trata nuestro programa ella me tengo un ejemplo concretísimo de lo que vamos a hablar el día de hoy jimena por favor jimena por favor jimena por favor nadie se sienta ofendido no es nada personal contra nadie ni contra mi con estrella del programa bueno hemos traído esto porque nosotros hoy nos vamos a enfocar en cómo a veces nos concentramos como personas que somos en la cáscara de las cosas y creemos que somos la cáscara pero no lo que somos es que este momento importante en verdad lo importante es el tesoro que tenemos el tesoro que tenemos dentro de ellos la cáscara de eso se trata el programa de hoy porque tenemos que ver porque te gustaría realmente descubrir quién eres o sea tendrías el coraje de saber realmente qué es lo que hay dentro de ti no de esta cáscara de este cuerpo de este físico que tenemos hoy vamos a tener un tema muy importante vamos a romper estructuras vamos a romper cosas y nos vamos a basar en un autor que ya habíamos hablado de la semana pasada el vez antonio y menos en un sacerdote jesuita y junto a él vamos a romper hoy ídolos el tema de hoy es el el tema de hoy es rompe el ídolo el huevo el huevo está en mí exactamente es eso puedes mostrarlo mucho ese es rompe el ídolo hoy vamos a hablar de antonio y de melo bueno yo necesito contar un poco de antonio y de melo hay mucha gente que lo alegó hay mucha gente que no pero lo interesante de este tipo y por qué nos gusta tanto es que es uno de los pocos curas católicos jesuita específicamente que se ha dedicado a trabajar profundamente todos los temas del ser todos los temas del desapego y que ha mezclado cosas antonio y menos nace en la india en bambay no allá hace muchísimo tiempo atrás y desde sus 13 años ya tenía vocación no entonces entra seminario y empieza a destacarse por su forma amena divertida de contar cuentos y de enseñar a través de estas historias que él iba recopilando y sobre todo el gran análisis que hacen sobre otras religiones que no tienen nada que ver con la sí bien polémico este hombre sí muy polémicos hay muchos libros de él lo ha estado y tienen una advertencia como una nota que te advierte escrita por ratzinger ratzinger él pone una nota donde dice que los escritos de antonio y melo pueden ser dañinos y que no van para nada con la fe católica imagínese un cura jesuita que salgan en sus libros eso es maravilloso porque eso es cambios transformación pero ha tenido muchos seguidores que ha sido su línea también jesuitas uno de ellos es cómo se llama el que ha escrito maranata john main john main su libro de meditación es famoso y ese libro es muy muy lindo el de maranata y después hay otro señor que se llama es un jesuita también se llama carlos carlos valles que valles que valles que valles que valles que ha escrito ligero de equipaje que es un librazo por favor le andes y puede pero lo importante de antonio y menos que ha unido conocimiento de oriente y conocimiento de occidente eso es lo más importante y más sobre todo de un sacerdote jesuita no porque hay muchas líneas especialmente nueva era que unen oriente con occidente pero que que un que un que un padre un sacerdote te habla de buda más de que de jesús de jesús trae problemas en la iglesia a veces bueno y de eso se trata de eso se trata no peligro no antes les digo es una respuesta práctica con ejercicios para una pregunta que nos venimos decimos del anterior programa y es también salimos de la insatisfacción de la vida como hacemos este programa está siguiendo un poco la línea del anterior que se quiere el apego está muy ligado a esto y para ellos voy a leerles justamente la introducción que tiene el libro de antonio y mel ok dice así dice es que antes tenía que disimular dice la religión conquista contigo 8 la religión no es una cuestión de rituales o estudios académicos no es un tipo de culto o de buenas acciones religiones arrancar las impurezas del corazón este es el camino para encontrar a dios antonio de mel y básicamente de eso se trata hoy día nosotros les vamos a pedir un día no existe no vamos a hablar hoy que no sea salir nosotros de la insatisfacción que tenemos que más que ya hemos tenido carreras triunfos plata lo que tú quieras hay una insatisfacción es anotando como salimos eso y cómo ayudamos a nosotros a que lleguen a este estado de felicidad para este libro si queremos pedirte una cosa y es lo siguiente que por un momento por un par de segundos deseches tus estructuras por un momento no tu religión a tus creencias un momento sólo para ponerte en la situación nada más y te aboques exclusivamente a concentrarte en tus cinco sentidos nada más para poder hacer los ejercicios que en este libro nos recomienda antoni de melo en base a esto a que usa estos cinco sentidos en los próximos bloques vamos a hacer un par de ejercicios antes de irnos una cosa clara duda así empieza el libro duda dice la causa de los sufrimientos así como en el programa anterior el apego el deseo aquí es la causa del sufrimiento son las construcciones mentales parece sí un poco irónico que a menos o sea que vota les pida que ustedes por favor no o sea uno de sus cinco sentidos usen su lógica y no le crean nada usen su lógica para el programa de él y a la vez yo te diga que lo que te va a traer el sufrimiento y complicación son las construcciones mentales pero vamos a ir para dar el ejemplo un poco dices cómo puede usar mi mente para romper mis propias estructuras mentales no es cierto pero de pronto es como un poco cuando utilizas el veneno para curar el antídoto o cuando utilizas un software para curar el mismo software u otro software hay una cosa importante que dice antoni de melo y es por favor no me creas nada no 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 hagas nada no creas nada lo que yo digo por fe por favor no lo hagas por fe eso te dice sí que lo analices como un morfebre no de que como es pulas raspes no abro pues si vamos a sus palabras así no y que sí que velo tú no porque alguien te sea de respeto porque tenga muchos años de estudio no o sea tú mismo con tu filtro chequearlo analízalo con calma no te creas no significa que no se escuche no significa que estés de acuerdo con nosotros no significa que te tragues lo que decimos nosotros pero simplemente es escuchar y tener una 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 darte una opción de pensar en algo no y por último una de estas reglas más para emprender este viaje estamos en varias no reglitas es por favor apaguen ese ya no por favor apaguen ese celular bueno ahora sí ahora sí es este es un libro que nosotros lo hemos interpretado de una manera lo hemos interpretado de una manera en un seleccionado raspado como dice antoni ciertas cosas que les vamos a ofrecer hoy día ojo no quiere decir dos minutos no quiere decir que ustedes lo interpreten de la misma forma por favor además sigan el libro léanlo como ustedes quieran no esto simplemente es una ayuda y es una versión una mirada esto bueno ya saben hoy estamos hablando de romper el ídolo nos estamos basando en el libro de antonio y de melo y continuaremos con esto en el segundo bloque segundo bloque ya volvemos estamos hablando de romper el ídolo y de que gran parte de nuestros sufrimientos de nuestras desavenencias se deben a las estructuras mentales que nosotros mismos hemos creado a lo largo de los de los años de los milenios e inclusive que son herencias también sociedades históricas y que ese sufrimiento es por patrones que nosotros mismos se creemos creado sí ok no has dicho no perfecto según antonio y melo estas son las dos opciones que tienes no te dejas manipular por tus estructuras para los rótulos que le estás poniendo las cosas o los sueltas no rompes otro claro ejemplo de esto de crear rótulos y de y de y de imaginarte y hacer todo lo que va a pasar o sea pensar todo lo que va a pasar y conflictuarte con eso un claro ejemplo son los celos por ejemplo tu pareja que me estás escuchando pareja de tal o pareja de cual que escucha esto si no tiene celos uno normalmente se pone celoso a veces no por lo que pasa sino por lo que se imagina por las películas que se pasa bueno de pronto viene la chica te dice que le hablo que se o un señor en la esquina y que puede ser que el señor sea no sé a mí me imagino me que es pero el hombre ya se imaginó al galán del siglo se entiende ya le puso el perfume le puso los rizos todo en rizos y se pasa todo lo peor que pueda pasar y es netamente mental y el sol se amarga cuántas veces has visto que a mí me pasa un montón de gente yo soy muy distraído por un montón de gente que se ha enojado con él no ha dejado de hablar pero que no los he saludado en la calle a pero siempre haces eso pero no más en nada o sea yo te juro que los he saludado y su estructura mental dice ah no no me he querido saludar seguro porque no le traigo seguro por esto y su mente empieza a maquinar y después viene la angustia la desazón la rabia el mal humor un ejemplo que se me viene a la mente de de cómo tu mente cambia constantemente de estructuras recuerdo una vez que alguien me comentó de que qué pasa si alguien está por la calle está cruzando la calle la acera y pum siente un golpe entonces lo primero que hace es darse la vuelta y gritarle oye qué le pasa por qué no se fija por dónde anda y se resulta que esa persona es un ciego y una estructura mental hace bueno te sientes mal porque te das cuenta y decidió que no estaba viendo pronto no y tienes dos cambios pero fuertes a nivel de estructura eso es típico hay unos hay dos palabritas a ver que dice antonio y me lo que son perfectas para que tú te des cuenta si te estás dejando de rapar por las estructuras mentales por las drogas mentales que les llama que no debería ella debería ser más o menos yo merezco yo necesito a mí me deben me merezco todas estas palabras son síntomas pequeños atorantes que tú te puedes dar cuenta en qué situaciones tú tienes estructuras mentales arraigadas y si está tú el tendrías como el me tendrías no pues no tendrías que respetar que no te alguna en esa comida es bueno si sigues pensando en eso hay algo mal en ti hay una cosa que dice antonio y me lo que es súper importante que es son droga mental por un lado y recuerdos del pasado por otro porque lo que pasa es que cuando tú prestas atención y estás retomando el pasado estás retomando las estructuras viejas las aprehendidas y solamente reaccionas ante eso es como si fuera un reflejo condicionado ante una acción de una reacción sin una previa diferenciación de ellos en el proceso de los que es constante de aprobación del que ahora el libro si no según antonio y me lo todo el tiempo estamos buscando ser aprobados y dejamos de ser espontáneos esa es la palabra que te dice si no somos espontáneos todo el tiempo estamos actuando en función a sintiendo en función a aunque no nos demos cuenta yo sé que usted se cree capísimo yo también lo creía pero te das empiezas a analizarte y te das cuenta de que ahora miércoles cuántas estructuras tengo en cuántas cosas estoy siendo por cero y en cuántas cosas estoy siendo espontáneo hay un ejemplo que se me venía también a la mente con esto de desapegarse y romper estructuras este es un cuentito que decía usted maestro que ahora ha conseguido la iluminación que ha conseguido con ello inicial bueno antes me deprimía ahora sigo deprimido pero no me importa está estructurado a fernado porque justamente rompes eso puedes vivir con ello una cosa clave que esta es una frase que quiero que se grabe a ver quien vive por deber no tiene sentimientos propios tanto tiempo traspasado sin tener sentimientos propios hay alguien que alguien te podría decir también otra cosa oye mira yo yo vivo o sea por deber yo tengo que hacer esto porque no me queda otra te pueden refutar con esto me había mecánico no me quedaba otra claro o sea yo tengo que estar en este trabajo porque no me queda otra porque no he tenido la suerte económica lo que fuere y tengo que dedicarme porque tengo una familia y no me queda otra que aceptar esto y debo hacer esto donde crees que radica y el problema no sé supongo que la estructura en un lolo como lo dice anthony está en no aceptar lo que soy en referencia a lo que podría haber sido quedarse con la frustración con ese ídolo de lo que pudiste ser y no vivir el presente de lo que eres ahora y aceptarlo con alegría ahí están están ahí estaba claro hay una cosa que dijimos en el capítulo pasado que es no hay una razón coherente para que tú no estés amando en este mismo momento si tú estás sintiendo angustia si tú estás sintiendo pena estás sintiendo celos rabia es que no estás amando comadre compadre no estás amando y si no estás amando hay algo que no está bien hay una estructura mental ahí que está fregando la paciencia bueno tenemos que irnos al corte no hermano faltan los cinco puntos que nos da anthony de melo para saber cómo llegar a estar conscientes del filtro que ya tenemos que cortar un minuto por lo menos ame o no vamos al corte y empezamos con los cinco puntos a la vuelta y seguimos en contacto en este tercer bloque hablando sobre romper el ídolo de anthony de melo nos habíamos quedado en el anterior bloque que vimos que íbamos a dar unas pautas que nos da el libro para hacer ejercicios para tratar de reconocer este tipo de estructuras que hacen que a veces no veamos con claridad las cosas o si o finalmente las veamos las veamos con otro tono con otro cristal sabemos que este es un libro complicado entonces por eso mismo anthony de melo pone varios pasos y varias etapas para que tú vayas desprogramándote no entonces aquí están los cinco puntos para entrar en conciencia así se llama de que tienes el filtro primer punto señor keller primer punto es reconocer el filtro reconocer el filtro ahí pueden anotarse su lápiz bolígrafo es reconocer el filtro con qué filtro estás viendo las cosas estás viendo con el filtro de 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 los celos del del de la pena de la tristeza del engaño de sufrimiento problema se ve no puedo sacar mi pisada ya está gracias con qué filtro estás viendo en este momento la situación por la que estás atravesando ese es el punto número uno de unos ejercicios que te da anthony de melo cuál es el número dos aquí lo voy a anotar anótal que quede claro cuál es reacción que me agarra reacción tu compañero compañera estás reaccionando no a la realidad sino al filtro que tienes cuando reaccionas no es a la realidad compañero es a como tú tienes estructurado tu filtro que es ese detonante que está haciendo reaccionar exactamente el punto número tres es toma en cuenta que ese filtro está cambiando constantemente constantemente está cambiando también esa realidad que tú o el alrededor crea para que tú tengas una reacción el claro ejemplo fue el que usamos el del del ciego no es cierto sí no constantemente está cambiando esa realidad y eso deriva en en esto va que lindo tener pizarrita no como esto es insuficiente no vamos otra vez como esto es pasajero como esto es va cambiando constantemente por lo tanto es inadecuado no te llena es insuficiente ese es el cuarto punto ese es el cuarto punto y cuál es el quinto punto dice así lo que hay en el filtro no sólo no es real sino que no eres tú eso es clave eso es lo más importante darse cuenta que esos celos esa tristeza esa congoja no eres tú es tu programación aquí ya vas a ponerlo otra vez no eres tú se nota que no eres tú hay tres cosas que tú tienes que hacer bastantes veces digamos que sería bueno que hagas para que se empiece a desprogramar este filtro que tú tienes muy bien cuál es un bolso de evitar ajá después ser como niños y después manifestar tus sentimientos eso es lo más importante hay una cosa es bien difícil que nosotros manifestemos todos nuestros sentimientos son muy pocas las personas que son tan libres de manifestar absolutamente todo lo que siente no en todos los aspectos porque tienen filtros en algunas cosas represiones en otras y de lo que se trata es de manifestar tus sentimientos entonces el punto 3 no ser como niños se refiere a expresar esa capacidad de alegría esa capacidad de esa capacidad de asombro que le llaman así y la otra meditar meditar según Antonio Jiménez es una cosa clave para autoconocerse uno dice de pronto que es meditar ya hemos tenido un programa por favor entre en la página web pero había una parte que decía que pasa cuando meditas entonces entras en una conciencia tal que dices cuando hablo hablo cuando escucho escucho y cuando como como haces de eso un estado meditativo pero hay algo que yo quiero decirte a ti que me estás viendo y que me estás escuchando si lo puedes escribir Jiménez esto una vez esto puede decir atención esto es bien bonito esto es bien importante que lo menciona Antonio Jiménez una vez que nuestro miedo por ser aceptados por ser aprobados por ser respetados por ser tomados en cuenta una vez que ese miedo desaparezca por fin podrás ser libre solo en el momento que desaparezcan esos miedos que anotas querido querido lo que estás diciendo una vez que el miedo desaparezca a ser amados aprobados libres respetados tenemos tanto miedo a no ser a que la gente no a no gustarle a la gente tenemos tanto miedo a no ser exitosos tenemos tanto miedo a no ser aplaudidos a no ser respetados que no somos libres no solo eso que pasaría si las otras personas supiesen no lo que no lo que haces sino quién eres claro imagínate que la gente te conozca no por lo que eres no por cuánto tienes sino porque lo que realmente eres y porque no lo que realmente estás sintiendo que es totalmente increíble es un paso más allá cuando das algo a alguien tienes que darlo en amor y no por esperar recibir algo de esta persona normalmente es el miedo de yo doy y no recibo lo cierto Antonio y Melo nos tienen un par de ejercicios más ok vamos con el ejercicio tenemos un ejercicio uno de los ejercicios del libro que nos han gustado mucho que se llama cómo descubrir tu verdadero cuál es el ejercicio querido amigo yo voy leyendo el nuevo tu lees el dos luego yo leo el tres y lo analizado ya porque son tres pasos paso número uno ok dale y quiero que todos lo hagan ya y me voy a decir si funciona jimenita está bueno hermosa está bueno piensa en las personas que te elogen ya 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 y más ya piensa en las personas que te elogen ¿qué te dicen? jajaja anda anotándote anda anotándote jajaja ¿qué te dicen? ahora escúchate a ti mismo y di esos enojes no soy yo por más que te guste no soy yo si no te apegas si no te apegas pertenecen a ti están relacionados contigo pero no eres tú esa es la primera parte del ejercicio ok la segunda parte del ejercicio es piensa en las personas que te critican ¿cómo es esa crítica? ¿qué te dicen? pero también piensa que esa crítica no es a tu ser interior sino a esa imagen ok entonces tenemos el primero que son los elogios y la segunda la crítica la crítica todo eso no eres tú y vamos al tercer punto el tercer puntito que es piensa en todas las culpas que te echas tú mismo ya piensa en todas esas censuras que tienes contigo en todos esos errores que no te has perdonado eso tampoco eres tú puedes decirlo puedes asumirlo tampoco eres tú ok tú eres la esencia no lo que han formado las estructuras mentales en torno a tuyo o sea en conclusión el yo es indescriptible como el espíritu el yo no es bueno el yo no es malo no señor no señor no es grande no es chiquito el yo es como es el espíritu al cual no indescriptible insaldeable inculpable en todo en todo ese es el primer ejercicio ya ojalá que lo hayan anotado si no pueden escuchar este programa en la página web y desmensarlo poco a poco ejercicio número 2 el 2 cuál es el 2 es es cómo abandonar las perturbaciones ok te has imaginado una vida sin perturbaciones sin renegar conmigo todos los días ¿tú crees que es posible? ¿tú crees que es posible? es posible de verdad su trabajo es posible ¿hay alguna etapa de tu vida donde tú hayas podido estar menos enojona? sí, sí, sí ¿y qué has hecho? estaba en el campo la noviembre la solana la naturaleza ya ok bueno aquí y obviamente les pido a todos que lo hagan es esto ¿cómo abandonar las perturbaciones? punto número 1 haz una lista de las cosas que normalmente te molestan nos vamos a dar 20 minutos porque sabemos que son muchas punto número 2 concientízate que por más increíble que parezca nada pero absolutamente nada tiene el poder de molestarte sí nada por más mal que parezca la situación está bien es el típico apuro que tiene de pronto la gente de sentirse mal cuando toma un taxi llega tarde sí y quiere acelerar el taxi y no puede ¿entiendes? o sea, ya no hay tal o sea, ya llegaste tarde ya la pelaste ya la fregaste no te amargues nada puede molestarte hay una frase aquí que es hermosa que es un auto descontrolado no puede atropellar a alguien que viaja en un avión que está por encima de todas esas perturbaciones entonces Antonio, en el segundo piso en el segundo piso de este ejercicio te dice que te concientices y te das cuenta de que si tú no lo permites nada puede molestarte y el tercer punto es vuelve a la primera lista cada una de esas cosas que te molestan y di aquí lo voy a decir textual yo no soy esto ni ateyo suceda lo que suceda no perderé mi verdadero yo una vez más nada tiene el poder de molestarte y con eso nos vamos al corte aquí seguimos en contacto hablando de romper en ídolo romper nuestras estructuras mentales estamos haciendo una turumba creo en la cabeza de la gente de la gente estos dos programas pero no importa aquí vamos estábamos hablando en el anterior bloque de que muchas de las cosas que nos molestan muchas de las cosas que nos encanta que nos digan no somos nosotros sino que son cosas externas hasta inclusive según Antonio de Mello drogas mentales que no te dejan ser nubre hagamos el tercer ejercicio bueno vamos vamos el tercer ejercicio es cómo vencer las programaciones estas estructuras desprogramate hermano desprogramate eso se trata piensa en todo aquello que te controla que hace que tú sientas una necesidad de algo te entiendes por ejemplo por ejemplo cuando puedes renunciar a una compañía sea una compañía personal o puedes renunciar a algo a lo que estás apegado y realmente quieres ser libre como por ejemplo donde dices tú quiero renunciar a la ciudad e irme al campo tener la capacidad de renunciar a muchas cosas a las que he estado acostumbrado constantemente claro aquí Antonio de Mello te recomienda que hagas una lista de aquellas cosas por las cuales venciste tu libertad o sea entregaste tu libertad ¿cuáles es dos? el dos es este este es grave deja que las personas vayan y vuelen libremente eso sigue difícil compañero imagínate esto que por favor te dediques a ser tú y no a tratar de que todos los demás sean como tú quieres que seas ese es el segundo truco esto que ya deriva al tercer punto esto no es insensibilidad ya no es indiferencia más bien es amor porque mientras más amor hay hay mayor desapego claro cuando hablábamos del programa pasado que decías el verdadero amor es busco tu felicidad estoy contento contigo pero también soy feliz sin ti soy perfectamente feliz sin ti yo te amo por eso imagínate te saca la crista pero son programaciones justamente ¿no? y la idea es que cuando te quitas todas esas desprogramaciones puedes rayar en la línea del indiferente del frío del que no siente nada y es todo lo contrario una vez que sueltes que te desprogrames no va a haber acontecimiento en el mundo no va a haber desgracia en el mundo que pueda afectarte y ojo es ojo no es ser indiferente simplemente es no te va a quitar tu paz no quiere decir que no te vas a comprometer es lo que hablábamos del ejemplo del iluminado ¿no? o sea puedes ver las cosas pero ya con total distancia ver las cosas por afuera es como cuando viene alguien y te dice dame un consejo tú que eres totalmente frío y no estás con el filtro como dice como tú eres totalmente imparcial puedes ver las cosas con más claridad y le dices no tranquilo van a ir 80 mil personas 80 mil mujeres no va a estar solo o hay 80 mil hombres o hay otro trabajo hay otras profesiones no te deprimas por eso tú que estás con el filtro pero no hay mayor egoísmo que querer que los demás no sean ellos mismos sino como tú quieres que sean dice Antonio Inamelo la más linda redención la más linda redención y libertad se experimenta al dejar a los otros ser por sí mismos que mira Jimena Quiroga claro me ve y cara de angustia y le pregunta ¿qué tienes? que fuerte está bonito pero ¿por qué que fuerte? porque uno está acostumbrado a intentar que la gente sea lo más parecida a lo que tú quieres que sea que sea ¿no? y romper esto menudo trabajo interno pero ¿te parece adecuado? es que es un trabajo duro por eso es que es así complicado ¿no? no lo voy a perder la voy a perder porque no está haciendo lo que tú quieres que sea ¿no? mujer 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 libérate y hay conflicto interno muy bien señores ejercicio cuarto nos vamos al último ejercicio de la noche de la noche el título es ¿debo vivir cuidando mi imagen ante los demás? ¿debo? 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 ¿debo cuidar mi imagen? ¿qué dice tu punto número uno? mira mira lo tengo aquí lo tengo aquí imagínate que llegaste a un estado tal en el que no sientes la necesidad ni de ser aprobado ni de dar explicaciones a nadie respecto a ti ¿te imaginas cuál sería el sentimiento de no tener que justificar tus actos? pedir permiso o pedir disculpas ¿por qué me habla? aquí viene la segunda parte que dice imagina que no tienes imagínese alguna madre de mi historia bonita padre ¿cómo es posible que le están diciendo a la gente que no pida disculpas? ¿cómo es posible que no pidan permiso? hemos dicho que pensemos que no nos vayamos a los extremos que desestructuremos un rato dice el segundo punto imagina que no tienes necesidad de impresionar a nadie ¿ya? ¿cómo te sientes? ¿cómo actúas cuando no estás tentado o intentando impresionar de caer bien? ¿no? de que te entres en los esquemas de la otra persona o de la otra familia ¿no? claro o sea es el que no tengas que aparentar nada para hacer el estado en cualquier situación ¿qué se necesitaría para llegar a ese estado? esa es la pregunta la segunda pregunta ¿cuál es el tercer punto? el tercer punto es el tercer punto es la más cansadora esclavitud el tercer punto es ¿cuál es? que la más cansadora esclavitud en el mundo es esa necesidad de ser aprobado respetado admirado por los demás ese es el tercer punto ese es el tercer punto del ejercicio 4 de este bloque la reflexión final también ¿no? la reflexión es esa la más cansadora esclavitud del mundo es la preocupación por la impresión por la impresión causada a los demás desgaste totalmente y nuestro mensaje del programa de hoy es si tú estás apoyando tu fundicidad tu estabilidad en cualquier cosa en cualquier triunfo en cualquier persona estás estás creando un ídolo rómpelo rómpelo resumiendo redondeando todo problema todo sufrimiento toda congoja todo viene de tu estructura mental si señor de tu programación mental en el momento que rompes esos esquemas rompes el ídolo en el momento que cambias esa postura cambian otras cosas entonces vamos al mensaje final vamos al mensaje final estructurados estamos allí si tú cambias si tú cambias si tú cambias cambia el mundo ese es el mensaje si tú logras cambiar esas estructuras el mundo para ti va a cambiar definitivamente como recibes como fin tras todo a cambiar se ha dicho te voy a dar otro ejemplo yo me siento bien porque el mundo está bien o el mundo está bien porque yo me siento bien que es más exacto cuando yo estoy enamorado el mundo está bien yo siempre yo me siento bien todo está bien nada me molesta ya tenemos unos libritos para mostrar puedes empezar con este querido amigo no quiere entrar gracias ya muy bien el primer libro se llama rol del ídolo nos hemos basado en este libro para hacer el programa de hoy Antonio de Melo librazo lleno de ejercicios te lo requete requete recomendamos la felicidad eres tú también de Antonio de Melo es un libro muy pequeño muy delgadito pero es tremendamente delicioso es muy lindo este libro este libro es básicamente en torno a la espiritualidad realmente que es ser espiritual eso lo hemos dicho hoy día aquí en este libro te habla de que ser espiritual es conocer lo que tú eres en verdad ¿no? lo había hacia la felicidad también dice cuando seáis capaces de reiros de la vida en su propia cara seréis soberanos del mundo exactamente igual que la persona está dispuesta a morir y este es nuestro último libro que es de lo mejor de Antonio de Melo es lo mejor del pensamiento de Antonio de Melo así que bueno está es un resumen de absolutamente todo dos más este de autoliberación interior este de acá y este que es Sadama ya lo hemos mostrado anteriormente nos muestra oraciones pero nada tradicionales al más estilo de Antonio de Melo super lindo este libro ya entenderán porque el papa no acepta mucho sus libros no le cae bien al papa no le cae muy bien al papa ya ¿cuánto nos queda? dos minutos Arturo-san quieres leernos tu zen? ya San Arturo San Arturo ¿qué pasa? desde ahora vas a hacer San Arturo y no Arturo-san ¿cómo es? le decimos Arturo-san porque ¿qué significa Arturo-san? ¿qué es san en japonés? san es señor 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 en japonés eso es San por eso te digo Arturo-san te agarraré el micrófono Arturo-san ¿qué tal Jimé? todo bien dice hay quienes pretenden corregir el mal y procurar el bien pero eso no es más que una pasión pasajera creo que va relacionado a lo de romper el ídolo y ¿no? ajá pero no acaba ahí no ganar o perder es el desconocimiento que conduce a creer en la personalidad y en el yo clín 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 ok eso es todo muy profundo el clín el clín bueno otro día lo reflexionamos gracias Arturo nos vamos nos despediremos ven a hacer con nosotros ahí está la foto final señoras y señores ya nos vemos chao chao que estén bien chao